Antofagasta, Perú, Bolivia y Chile Se preparan para recibir al artista más cotizada del Perú Yari Talizé y los dulces del amor Este sábado 2, 2 de noviembre A partir de las 8 de la noche en el local New Cascada Charita Talizé y los dulces del amor Este sábado 2, 2 de noviembre En el New Cascada Gracias a la promotora Nicole Serrano Entradas populares Seguridad garantizada El Bar-Restaurant San Luis de Nandi Castillo Campeonato de Pulmito Copa multinacional de Marinali Y Andrés Estrada Restaurant Rico Casa Grande De la señora Marta Castrejón Y sus hijas Jenny y Lucía Carranza ¡Los esperamos!